Millones de personas indocumentadas en el país viven bajo el yugo del temor y la zozobra. Ese fue el caso de Frank Ansbrough, un hombre que nació en Baja California y que vivió en las sombras durante años. Sin embargo, Juan Carlos González nos explica cómo gracias a su padre, quien sirvió en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y una extensa investigación logró comprobar que era acreedor a la ciudadanía estadounidense. Durante 14 años Frank se enfrentó a los mismos sufrimientos y preocupaciones por los que pasan millones de indocumentados en los Estados Unidos. No poder sentirse con la libertad de expresión, la libertad de andar, de transportarse. Este electricista oriundo de Ensenada, Baja California, sabía que su papá, que nació en Irlanda, era ciudadano estadounidense, ya que se mudó a los Estados Unidos cuando era joven y se enlistó en el ejército adquiriendo posteriormente la ciudadanía. Buscó sin éxito el consejo de varios abogados hasta que llegó con Eric Price. Yo tenía la esperanza de que si me traía los documentos necesarios, podríamos comprobar que Frank era ciudadano estadounidense desde que nació, explica el abogado. Agrega que había que comprobar que Francis Sandsborough, papá de Frank, había sido ciudadano estadounidense y vivido en este país por lo menos 10 años, antes del nacimiento de Frank, lo cual, él mismo explica, fue relativamente fácil debido al récord que había de su papá en el ejército. Requerimos los documentos que ellos pudieran mandarnos y nos mandaron, como te pude enseñar, acerca de mil páginas de evidencia, entonces ahí literalmente viene la historia. Además de llamadas a Irlanda, en fin, una investigación profunda para establecer la identidad y trayectoria de su papá y el parentesco entre ambos. Hasta que llegó la tan anhelada noticia, el gobierno estadounidense reconoció la ciudadanía de Frank por nacimiento, un momento grandioso, asegura, como si se hubiera ganado la lotería. Siento realmente que me desprendo de mi cuerpo, siento que no tengo peso, me siento completamente volátil, y ahora estoy manejándome una pequeña compañía de electricidad, Ansborough Electric, y estamos teniendo los éxitos que estamos buscando. Gracias a que Frank pudo comprobar su ciudadanía estadounidense, ahora toda su familia se encuentra legalmente en el país. Sin duda, una historia con final feliz. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.